Bueno, hola a todos, en especial a la gente de Sotiepa el Mundo en Facebook, un video que nos dona nuestro compañero Luis Mario Herrera. Ruido en la caña de dirección, esta es la primer parte, va a haber una segunda parte de este video, los dejo con Lucho, así que pasemos. Bueno mis amigos, hoy les habla Luis Mario Herrera, les traigo un nuevo video más, es para que aprendamos a identificar el ruido que se nos presenta en nuestro vehículo, en la caña o dirección de nuestro vehículo. Buenas mis amigos, voy a realizar este video porque cuando llego entre los 90 km por hora, mi carro comienza a vibrar y a sonar, voy a ver si escuchan, escuchen. Bueno, eso no es más que, algunos le llaman la barra de dirección, o como dicen, la metralleta por el sonido que presenta, que es una vibración continua, donde la barra de dirección de nuestro carro se está perdiendo las estrías y comienza a sonar de esa manera, produciendo esa vibración. ¿Qué hay que hacer? Se pueden hacer dos cosas, una comprarla nueva y reemplazarla, sería lo mejor. La otra es bajarla, hacerle, desarmarla toda y ahí donde lleva la estría, algunos lo que hacen es soltarla. ¿Se pueden? Sí, se pueden. Solamente que cuando cojas algunas pronunciaciones, unos huecos, ondulaciones, es posible que sientas un golpe seco, porque al soldarla deja la barra fija, ya esta viene estriada con una funda, viene entre su funda y lo que se hace es que desliza, entra una entre la otra un poquito y se desliza un centímetro, dos milímetros, tres milímetros, dependiendo el carro. Por lo general son milímetros lo que desliza eso, para sentir un mejor manejo. Y es lo que hace nuestra barra de dirección, además de transmitir el movimiento del volante a nuestras llantas y poder controlar el vehículo. Esto hay que arreglarlo inmediatamente una vez a ustedes se les presente ese ruido. En el próximo video le estaré desarmándolo y mostrándole cómo se realiza el arreglo, ya sea con la soldadura o el cambio.